Dicho y hecho y en exclusiva con ustedes ¿Se parece a ti enojona? No, yo soy tranquilo, namaste familia Y pues entre que apoya a su amiga y entre que la contradice también Porque dice, ay pero como una niña se va a encargar de esto tan grande Exactamente familia, para los que no lo saben había un bebé de por medio En el cual la madre no lo estaba haciendo mucho caso Y tú le decías muchísimo a Ale, no te metas en esa situación Porque también te vayan a regañar, vayan a correr a tu mamá Porque al final de cuentas, pues ahora sí que cuando te metes en situaciones ajenas También quedas mal, ¿no? Sí, también ¿Cómo ser esa parte madura, no? En el sentido de que tienes una amiga que se está metiendo en algo que también es muy complicado Bueno, para empezar tienes que ser muy centrado y decirle a tu amiga Híjole, creo que por aquí podría pasar esto o esto Pero también si la amiga es necia, ¿cómo la hacemos? Ay, a ver Pues si es necio, pues ya Un par de cachetadas, amiga No, pero tienes toda la razón, ¿no? Porque al final de cuentas hay que estar ahí Hay que apoyar y siempre hay que dar un buen consejo, ¿no? En tu caso con Ale Pues decirle, oye, ¿sabes qué es un bebé chiquito, no? También cargarlo, hacerte cargo Pues es complicado, ¿no? Pero es tu amiga, la tienes que apoyar Así es, así es, efectivamente ¿Qué opinas de este tema que vemos aquí? ¿Qué es algo que está pasando mucho en la sociedad? Así es, pues Que los padres no le hagan mucho caso a sus bebés Efectivamente es muy común a veces La depresión postparto Pero si se trata a tiempo y aceptas la ayuda Todo va fluyendo correctamente Hay que aceptar la ayuda a la familia del dicho Y amar también a nuestros hijos, ¿no? Muchas veces puede ser muy complicado cuando tenemos un Bueno, yo todavía no, yo no puedo tener un bebé de familia Pero cuando alguien tiene un bebé puede ser muy complicado, ¿no? Así es Decir, no era tal vez como yo lo planeaba Pero es tu hijo, es un amor de Es un amor un bebé, ¿no? Así es Entonces siempre hay que estar ahí, ¿no? ¿Qué le consejas a la familia del dicho? Que tal vez viva alguna situación similar a la de tu personalidad Pues que acepten la ayuda Y si saben que tienen ese problema Ir con un especialista en el tema Para que los ayude a salir adelante Totalmente de acuerdo Si son ese amigo Apoyen, familia del dicho, ¿no? No solo estén ahí pues diciéndoles Oye, ¿sabes qué? Lo que estás haciendo está mal Sino hay que analizar las cosas también Y si es necesario buscar ayuda profesional Así es ¿No? Amigo, muchísimas gracias por estar con nosotros Mi queridísimo Jonathan Gracias Es un verdadero placer tenerte con nosotros Y muchas gracias a todos ustedes, familia del dicho Es por eso que yo los quiero invitar a que vean este episodio Que va a estar muy bueno, familia Los voy a invitar a reflexionar muchísimas cosas Y recuerden, familia Que el amor es el arma más poderosa Aquí en el café más famoso De México